El eco de la noche retumba en los sueños de las brujas, enciende la flama azul que habita en sus ojos, y las lleva flotando a las entrañas del bosque maldito. Delirio y muerte, alaridos nocturnos, los cuerpos se agitan al ritmo del fuego, y los demonios escapan por el iris de sus ojos, una danza eterna invocando a los dioses del éxtasis. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. ¡Suscríbete! 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 Y llegará un centro de sangre, ¿dónde podrá escapar? En la noche esperará, almas puras buscará Sus queridos llorarán, si una barca brillará La ciudad no dormirá Calles vacías, de águas morrían Los ritmos perdidos, el sol de suelo El miedo alimenta, su mente perversa De mi corazón, de verdad, que podrá escapar en la noche En la noche esperará, almas puras buscará Sus queridos llorarán En la noche esperará, almas puras buscará La ciudad no dormirá En la noche esperará, almas puras buscará 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 La noche esperará Ríos de sangre, de velas hierbadas Aspicia constante, no puede explotar Tu fuerza te seducirá, al fondo te arrastrará Ausencia constante, que te dejas llevar Mirá lo que amaste, al fondo te arrastrará Hay cosas que no cambiarán La sangre se derramará Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video